Bienvenidos a otro episodio más de su podcast HC. El día de hoy tenemos a Marisol Galindo. ¿Cómo estás Marisol? Hola Salva, muy bien, muy contenta de estar aquí contigo. Igualmente, estamos muy contentos de que hayas aceptado la invitación de estar en este podcast. Pues platícanos, ¿quién es Marisol Galindo? Bueno, Salvador, yo soy asesor inmobiliario, vivo en Cancún, estoy cumpliendo mi sueño caribeño porque desde hace muchos años quería vivir aquí y estoy contentísima. Me gusta mucho la vida en el Caribe y me gusta mucho lo que yo hago. Me dedico a vender departamentos, básicamente departamentos, casas en Cancún, Riviera Maya, todo lo que es la Riviera Maya, Tulum y Playa del Carmen. Está excelente, sí, la verdad que yo reconozco que es de las áreas más bonitas pues de México y del mundo. Digo, hay que ser honestos, ¿no? O sea, las cosas como son. Sí, sí, sí. Bueno, Marisol Galindo, el día de hoy pues nos vas a hablar de este tema. Entonces, ¿por qué nos recomendarías o nos aconsejarías invertir específicamente en esta área y no en otras? Mira, yo soy del centro de México, soy de San Luis Potosí. Hace muchos años yo cuando tenía 18 años llegué por, por digamos que por accidente o no sé, porque yo hice examen a medicina, no quedé, entonces no tenía como que un plan B y una tía mía me trajo aquí a Cancún. Mi primer trabajo, yo recuerdo, tenía 18 años, fue de mesera de playa, entonces este, pues llegó una tía y me dijo, no, pues ¿sabes qué? Pues tienes que hacer, tienes que hacer algo todo ese año que iba a ser básicamente pues mi año sabatino. Y bueno, total que entonces fui a pedir trabajo y a mi primer trabajo me lo dieron. O sea, el primer trabajo que yo fui me lo dieron que en ese tiempo era el Hotel Camino Real. Y bueno, yo no hablaba bien inglés, todavía no lo hablo bien, pero, pero sí lo entendía, pero no podía hablar, eso era como que difícil. Y nunca me imaginé, créeme, salvar. O sea, nunca me imaginé lo impresionante que es conocer gente de todas partes del mundo. La economía es, está muy bien aquí porque obviamente pues todo lo, lo que los turistas vienen y gastan hace la economía fuerte. Yo me acuerdo que en mi primer trabajo fue difícil porque no hablaba inglés, entonces tenía como que aprenderme mis, mis preguntitas de, ay, do you like something to drink? ¿Cómo se dice esto? ¿Cómo se dice el otro? Pero en ese trabajo yo me acuerdo que yo ganaba de 100 a 150 dólares diarios. Entonces imagínate, o sea, para mí era como que wow, ¿no? Y además empecé a conocer gente nueva, gente de todas partes del mundo. Y me gustó tanto que ya no puse estudiar medicina y estudié administración de empresas turísticas y negocios hoteleros. Solo que por las áreas del destino, bueno, al final me fui a Estados Unidos, estuve allá 10 años, pero siempre, siempre, siempre mi sueño fue vivir aquí porque hay muchas oportunidades. El turismo hace la economía muy fuerte, además de que es un lugar muy bonito y es uno de los, o sea, internacionalmente Cancún en América es de los number one. De los más visitados, ¿verdad? De los más visitados, sí. Marisol, tú serías de esas personas que dividiría, bueno, hablando meramente de Cancún en dos partes, como la parte turística y la parte no turística, o cómo tú te referirías a Cancún ciudad? Ah, no, claro. Sí, bueno, es que a veces también eso se confunde un poquito, ¿no? Porque luego dices, vives en Cancún y crees que estás todos los días en la playa y que te la estás pasando padre y todo. Y la verdad, pues, es una ciudad normal, es una ciudad muy joven. Creo que tiene 51 años de que empezó a habitar gente aquí. No estoy segura, 51, 52. Y, pero es una ciudad completamente normal. Me encanta porque no es tan grande, no es tan pequeña. Tenemos todo aquí, pero yo vivo una vida completamente normal. Sí, de vez en cuando voy a la playa, pero no tan seguido. Y me gusta mucho. Me gusta mucho. De hecho, pues, yo tengo vecinos de todas partes del mundo. Yo, de verdad, cuando yo viví en Estados Unidos, para mí fue bien difícil porque es que yo decía, pero es que, ¿por qué? ¿Por qué mucha gente se va a Estados Unidos cuando se pueden ir a Cancún o se pueden ir a Los Cabos? Yo creo que hay muchas oportunidades aquí mismo en nuestro país. Y este tema me apasiona, ese que acabas de tocar, digo, a lo mejor para otro podcast, ¿no? Pero, pero así brevemente, mucha gente dice, el sueño americano, ¿no? Pero realmente ya que llegas allá, que te tienes que estar desde abajo, ¿no? Digo, si te vas como ilegal. Ah, claro, 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 sí. A vivir con mucha gente, pues, porque realmente las rentas son, pues, el triple o cuátruple de caras que aquí en México, ¿no? Es muy caro y aparte el estilo de vida es muy diferente. Yo creo que si vives bien, tienes que matarnos como, como la gente piensa que, ay, vas y ganas un montón y todo. Sí lo ganas, pero también lo gastas, ¿no? Pero yo creo que aquí, de verdad, Salva, yo he conocido gente que ha hecho mucho dinero, que se va abriendo paso solos, ¿me entiendes? O sea, sí, empezando desde abajo, pero, pero estás en tu país, no tienes que salir a ningún otro lado y, de hecho, o sea, hay muchos americanos y muchos canadienses, europeos, que se vienen a vivir acá. O sea, ellos desearían vivir aquí. Por eso siempre le digo que es mi sueño caribeño. Sí, pues, de verdad, yo, yo te admiro mucho, Marisol. ¿Por qué? Porque estás viviendo tu sueño, ¿no? Llevas años viviendo ese sueño que mucha gente le da miedo de decir, ay, es que cómo me voy solo, sola, en este caso que tú estabas tan chica, ¿no? No conozco a nadie allá, no sé cómo va hasta la ciudad y, y por el miedo muchas veces no hacen nada y ya cuando lo quieren hacer, pues, se dan cuenta que, que es un poco tarde a veces, ¿no? Claro, claro, no, y ¿sabes qué? También a veces dicen, no, es que no me voy a Cancún porque no sé inglés, pero no todo es en inglés, o sea, obviamente, claro, la gente que habla inglés, que le dan propina, que, este, que tiene como que más esa interacción con los turistas, pues, sí, le va, le va mejor, pero no quiere decir que no vas a encontrar trabajo, porque Cancún es una ciudad normal donde cualquier persona puede, pues, sí, puede buscar trabajo y encontrar fácilmente. Sí, sí, bueno, quieres que pasemos al, al tema, pues, de los bienes raíces o de las inversiones, ¿qué, qué tema te gustaría tocar? Sí, claro, claro. Por ejemplo, en este caso, ¿tú, tú qué recomendarías a una persona que se viene con familia? Como qué, qué buscar, qué zonas, qué áreas? Mira, Salva, Cancún tiene tanto, bueno, toda la Riviera, y fíjate que yo, como asesor inmobiliario, me gusta mucho hablar con la verdad y me gusta mucho escuchar a los clientes, porque, desgraciadamente, a veces, nosotros, pues, con tal de, ya sabes, ¿no?, como que, ah, la comisión y todo esto, pues, no asesoramos, este, de la mejor manera y no se trata de eso, ¿no? Porque cuando tú asesoras a una persona, estás asesorándola a la mejor para que esté, para que vaya a utilizar el dinero de, o sea, sus ahorros de toda la vida, realmente no pagues tu patrimonio. Entonces, pues, hay muchas, muchas variedades, ¿no? Yo, por ejemplo, Cancún es una ciudad muy tranquila, aunque, bueno, mucha gente dice lo contrario, la verdad, para mí es, comparado con, con la ciudad de Houston, donde yo viví, o en otros lugares, Cancún es un lugar muy tranquilo. Y tú puedes, lo puedes vivir como tú quieras, porque también luego dice, no, es que, ¿sabes qué? Este, el otro día escuché a una señora que le dice, ¿no? Es que los que se van a Cancún se divorcian, pero realmente, no, no pasa eso, ¿no? Digo, puedes divorciar en cualquier estado. Entonces, puedes vivir una vida normal, tranquila en Cancún, en playa, depende mucho, quieres invertir para ganar dinero, ¿cómo lo quieres ganar? Porque, o sea, una cosa es que tú digas, no, pues, ¿sabes qué? Quiero ganar, pero no lo quiero atender. Bueno, entonces, tenemos los condoteles que ellos se encargan de todo y al final te dan tu dinero o también de que tú lo puedes hacer de manera libre por medio de Airbnb o Booking.com y a lo mejor nada más te buscas a alguien que, que, que te ayude aquí. Son diferentes las maneras de, de invertir. De hecho, yo, bueno, a lo mejor es un poquito, este, fuera del tema, pero fíjate que yo al principio no vendía, no rentaba, ¿no? Cuando empecé la inmobiliaria, trabajé en Keller Williams. Cuando yo llegué aquí, yo tengo tres años apenas en Cancún. Entonces, bueno, mis ahorros de, de toda la vida, yo llegué y, pues, gracias a eso me compré mi casita. Allá no podía ser asesor inmobiliario porque no tenía los documentos y todo eso. Entonces, pues, era como que mi gran sueño, ¿no? Pero, pues, cuando llego aquí, pues, veo que tampoco es así como que tan fácil porque, pues, no conocía bien la ciudad, no conoces mucha gente, no sabes muy bien, ¿no? Todavía no tenía mucho conocimiento. Y me acuerdo que una tía me dijo, no, Marisol, pero, pues, empieza y empieza a rentar. Y yo, ay, pero, ¿cómo rento, tía? Y me dijo, pues, empieza con lo que tienes. Ahí tienes tu casa, ¿no? Y entonces, yo me acuerdo que yo, te lo juro que me sentaba en las escaleras y yo así de, ¿y cómo la rento? Y si la rento por familia, la rento. Porque, bueno, tengo un negocio así en San Luis Potosí. Y yo dije, bueno, va, voy a rentar barato, pero lo voy a rentar cuatro personas que vayan en una, en una sola habitación, que ya les incluya todos los servicios. Y creo que les cobraba 1,600 pesos en principio. Entonces, este, y bueno, la verdad, al principio mucha gente me dijo, no, no vas a rentar. Otros, una, una amiga mía hasta se rió de mí y me dijo, jaja, ¿quién me quiere vivir así? Que no sé qué, que sabe qué tanto. Y fíjate que ha sido una experiencia muy padre porque he conocido mucha gente linda, hermosa, me ayudan, los ayudo. Y, pues, me toca conocer mucha gente. O sea, yo voy por ellos al aeropuerto, yo los recibo. Antes tenía más tiempo. Antes, de hecho, me ayudaba a los chicos o a las chicas como de, ah, no, pues, hey, chicos, ¿saben dónde se puede? Acomodar este chico nuevo que llegó y todo eso. O los preparaba para su examen de, de, para su entrevista en el trabajo y todo eso. Y bueno, para no hacer el cuento tan largo, después subarrendé otro lugar, o sea, rentas para rentar y ya después otro lugar, otro lugar y ahorita ya no estoy rentando en mi casa. Le puse como nombre Casa de Rumis en Cancún. Y bueno, pues, eso es también uno de mis negocios que hago. Que ahí, por ejemplo, yo agarro las casas más bonitas, pero sí las más céntricas y las, las casas que están bien ubicadas. Y yo la remodelo. Entonces, hay como que muchas diferentes maneras de que tú puedas, este, manejar tu dinero. Porque te digo, a veces creen que, ah, no, es que una, un, un, un depa en la playa, ¿no? Pero tienes que estar seguro de en qué zona va a estar, quién te lo va a manejar, cuánto realmente se va a ganar. Porque pues alguien te puede decir, no, ¿sabes qué? Mira, son 1,500 pesos diarios, pero realmente en cuánto está la ocupación o en cuánto. Yo siempre, yo siempre, lo que checo son, siempre hago un estudio a mercado, ¿no? Y decir, a ver, ok, esta casa la vas a rentar por 1,500 pesos diarios o 1,000 pesos o en lo que esté alrededor. Pues es lo que, lo que siempre, no puedes estar muy alto porque hay tanta competencia. Tampoco puedes ir muy abajo, ¿no? Pero sí checar las, los, las reservas que tienen las demás, las demás casas que están a tu alrededor. Sí, y en este caso, por ejemplo, a esa gente que a veces tiene, tiene esa intención de querer invertir, pero le da miedo como decir, ay, es que, ¿qué tal si me sale un mal, este, cliente o una persona que no me cuide mi casa y luego o que ya no se quiera salir? No, no sé tú, ¿qué consejo le podrías dar a esas personas que tienen ese temor? No, pues lo único que les puedo aconsejar, Salva, es que sí se busquen a alguien que ellos sepan que es responsable, porque es un tema delicado, la verdad. Como aquí, mucha gente se fuera, mucha gente viene e invierte, sí tienen que buscar un, pues, un administrador que realmente sí se lo tome formal, ¿no? Porque yo me acuerdo que también tuve un tío que le dio en la casa a su administrador, no me acuerdo, como 10 o 15 años. Entonces, cuando se le entregó, Dios mío, o sea, la casa era, yo creo que el señor acá fue, sí, 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 horrible, ¿no? Bueno, yo fui y era como, no lo puedo creer, o sea, claro, porque cuando tú llevas un, cuando alguien hace un trabajo de administración, regularmente se cobran mil, mil quinientos pesos, dependiendo la propiedad, por una casa regular como de dos millones de pesos. Pero simplemente que sí se fijen bien en qué persona, qué persona es la que se va a encargar del cuidado de su casa. Y hay personas muy buenas, la verdad, hay muchas personas que yo, que yo he conocido en el camino y que son muy, muy, muy responsables. Bueno, ahora la otra pregunta sería, por ejemplo, sé que hay gente que está interesada en adquirir algún terreno, pero a veces hay demasiadas opciones en terrenos, porque pues tú sabes, esta área es selva y jungla, ¿no? O sea, hay como que mucho espacio para construir, pero realmente uno se confunde de que dice, pues es que en dónde, ¿no? ¿Dónde me conviene? Porque pues veo muchas opciones y no sé por cuál decidirme, como que, qué les pudieras recomendar en base a qué o qué parámetros se tendrían que fijar. Yo siempre he pensado que tienen que saber lo que quieren al final. Porque, mira, por ejemplo, venden muchos terrenos en la ruta de los cenotes, bonitos, ¿no? O sea, este, que tienen pues amenidades, de hecho hay muchos que tienen facilidades de pago. Yo siempre, lo único que sí le pediría a la gente es que chequen que todos los papeles estén reglas, eso sí. Porque también se da mucho aquí en Cancún de que pueda ser, ah, no, pues sabes qué, es que me vendieron el lote. Sí, o sea, el dueño hizo su, su plano, hizo los lotes y todo, pero a lo mejor el elegido no le dio el permiso. Entonces, siempre y cuando todo está en regla, yo creo que depende mucho lo que la gente quiera salvar. Y que vean al final, o sea, ok, bueno, yo quiero esto, pero, por ejemplo, la ruta de los cenotes, a mucha gente le encanta. A mí me parece bien, pero yo soy de, de no, no me gusta donde hay mosquitos o no me gusta como que estar tan lejos y me gusta tener el oxo aquí en la esquina. Entonces, depende mucho de eso, pero opciones hay muchas, muchos financiamientos también. Que claro, siempre y cuando, porque luego a veces me llaman y me dicen, oye, sabes qué, Marisol, fíjate que quiero un financiamiento de tal cosa, ¿no? De tal departamento en Tulum o Playa. Pero es muy importante que tengan buen crédito. O sea, buen crédito aquí o buen crédito en Estados Unidos, porque hay créditos que, bueno, no sean los extranjeros, pero los mexicanos que viven en Estados Unidos se los puede otorgar. No estoy muy segura porque no soy, no me dedico a los créditos, pero creo que es Bancomer y Santander quien otorga esos créditos. Pero tienen que tener buen historial. Claro, si no, pues mejor se esperan un ratito y ya, ¿no? Sí, claro. A mí sí me pasó, bueno, perdón que te interrumpa, a mí sí me pasó eso que quería sacar un crédito, pero yo en la vida había utilizado una tarjeta de crédito. Entonces, la recomendación para la gente que se ahorre el tiempo que yo estuve, es como que saque, aunque sea una tarjeta departamental, y así empiezas, ¿no? A generar tu historial crediticio. Sí, súper importante, Salva, ¿qué crees que yo era como tú, eh? La verdad, yo cuando llegué hace tres años, no existía, o sea, ni bien ni mal, ¿no? Era como que no tienes crédito, y tan malo es quedar mal como no tener crédito, porque realmente no tener crédito es malo también, y yo creo que los créditos son buenos siempre y cuando sean deudas buenas, siempre y cuando sea para algo que valga la pena. Entonces, cuando yo llego, pues empiezo como que a quitarme eso de la cabeza, ¿no? Porque yo todo lo había comprado en efectivo, ¿no? Entonces, era como que, bueno, ya. Y empecé a sacar mis tarjetas de crédito. De hecho, hace un poquito más de un año me saqué mi carro. Alguien me dijo que era muy bueno sacar tu carro, no sé si sea cierto, pero creo que sí, porque de hecho, ahora que me acuerdo, primero me la dio una financiera, y luego ya un banco, me compró el crédito, y ya me dijeron que en aproximadamente seis meses ya voy a poder tener mi crédito hipotecario. Entonces, súper bien, la verdad, haber empezado a manejar mis tarjetas y mis cuentas y el historial crédito. Sí, comparto contigo totalmente. Aquí la recomendación para la gente que nos está viendo es que si no tienen crédito y van a seguir nuestro consejo, pues realmente que sean responsables, porque miren, si no saben limitarse, de decir, ay, al fin, no me está costando ahorita, sino lo tengo que pagar en 40 días, y te pones a gastar, como tú decías, cosas que a lo mejor ni te sirven o ni necesitabas, y después ya no tienes para pagar. No, es que las tarjetas de crédito son una tentación grandísima, o sea, a mí me ha pasado que yo digo, ok, no lo necesito, ¿no? Y la verdad lo he usado para mis negocios y para, solo para cosas productivas, y yo creo que por eso he ido creciendo y no, nunca llegué como al punto de, ay, o sea, estoy hasta acá de las tarjetas y todo, porque no era mi intención, o sea, yo siempre mi intención ha sido sacar un crédito hipotecario. No, no eres compradora compulsiva. No. Qué bueno. Bueno, Marisol, ¿estás lista para nuestra dinámica del día de hoy? Sí, claro. Mira, esta dinámica se hace en cada podcast, y más o menos, pues se trata de adaptar al tema, ¿no? Entonces, ahorita tratándola de adaptar al tema, o sea, en tu área en la que tú te dedicas y te desenvuelves, te vas a visualizar que tienes tres proyectos, o sea, en tu área, el cual el primer proyecto puede, bueno, va a ser meramente algo egoísta. O sea, si tú tuvieras la oportunidad de que ahorita mismo te otorguen un proyecto donde solamente tú, Marisol, vas a salir beneficiada, ¿cómo sería? No sé si queda clara la dinámica. Bueno, de hecho, fíjate que sí tengo uno en mente, y por ejemplo, yo quiero comprar una casa en Puerto Morelos, pero si te la mostraré, dirías, Marisol, ¿por qué quieres esa casa, no? Es una casa en Fonavit, cuesta un millón de pesos, pero quiero hacer estudios ahí, o sea, ese es un proyecto que sí tengo pensado. Ah, ok, estudios, sí, ajá, entiendo. Sí, o sea, porque la ubicación principalmente, ¿no? Claro, sí, porque Puerto Morelos ahorita está en su boom, y aparte me encanta. Sí, Puerto Morelos es de mis lugares favoritos para vivir, la verdad, muy tranquilo, ¿no? Sí, muy tranquilo. Bueno, ahora va la misma pregunta que ya te hice, pero en vez de ser algo egoísta, sería algo altruista, que yo sé, Marisol, y no lo digo de dientes para afuera, tú eres una persona que ayuda a todo mundo, sin esperar nada a cambio, pero bueno, la pregunta es, ¿algo altruista que tú pudieras hacer? Y fíjate que sí lo tengo, Salva, de hecho, ayer estaba platicando con mi mamá, porque bueno, ayer salió en la plática, pues, que hay un chico que está buscando trabajo en San Luis, y que no encuentra, y algo que yo quiero hacer es, con lo que estoy haciendo caso de roomies, estos chicos y chicas que llegan de diferentes lugares, lo quiero hacer, pero desde, tráeme gente de mi pueblo, gente de la Huasteca Potosina, y decir, hey, o sea, ya no, ya no se arriesguen yendo a Estados Unidos, pueden venir acá, empezar, no sé, de lo que tú quieras, es más, de camaristas, camaristas aquí ganan bien, de mesero, de lo que sea, pero... Camaristas ganan muy bien, eh, en las propinas, en dólares, ¿verdad? Entonces, eso es lo que quiero hacer, que a futuro sea una posibilidad, y tú sabes que cuando la gente empieza a emigrar, pues, empiezan como que uno, dos, y luego ya son diez, y luego ya empiezas a traer a otro, y eso es algo que yo quiero hacer, porque la verdad, a veces me da como que cosita, yo viví muchos años ahí, ¿no? Yo soy de la Ciudad de Salud, pero viví mucho tiempo en la Huasteca, y llegó un momento que... ¿En qué área, exactamente? En Tambaca, Tamazoco, donde está súper bonito. Sí, hermoso, por ello. Pero te digo que era como que, imagínate, o sea, llegan a la prepa, y mucha gente ya no tiene para que sus hijos estudien, y hasta ahí llegaron, entonces es como que, eso sí me da un poquito de tristeza, que ya no tengan como que más oportunidades, más que irse a Estados Unidos, ¿no? Entonces, es algo que sí pienso ser, y que ojalá que pronto. Welly, porque en realidad la vida es un riesgo, pero yo creo que irse en esas condiciones a Estados Unidos es arriesgar de más la vida, ¿no? Sí, la verdad que sí. Pues ojalá que puedas conseguir pronto este objetivo que tienes, Marisol, la verdad que es algo muy, muy bonito de escuchar. Bueno, ahora la tercera opción que tenemos va a ser algo insignificante. Quiere decir que realmente es más como un capricho tuyo, solo porque sí. Que no beneficia ni a ti de todo, ni a nadie más. O sea, ¿algo que quiero? O sea, por ejemplo, el de Puerto Morelos, pues digo, tú lo quieres, pero sí te va a beneficiar de algún modo. Ah, claro, sí, sí, sí. Este tercero sería algo solo porque dices, ay, yo siempre he querido esto, o siempre he soñado con esto, o simplemente es un punto que me quiero dar. Bueno, así, 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 mi sueño dorado sería tener un departamentito en la zona hotelera. Ok. Vista al mar, ¿no? Ahora sí que... Ah, aunque sea en poca poca. Bueno, Marisol, pues bueno, es el momento ahora en que si nos gustas compartir tus redes sociales, pues para que la gente que te esté viendo ahora mismo, pues te pueda seguir y estar en contacto contigo si tienen alguna duda o algo. Sí, claro que sí. De hecho, mi página se llama Marisol... Ah, no, perdón. Bueno, mi personal es Marisol Galindo, lo tengo público. Mi página de Facebook es Marisol... Mi sueño caribeño by Marisol Galindo. Y tengo mi Instagram, Marisol Galindo Cancún, igual a mi TikTok. Marisol, yo en bajo, Galindo, yo en bajo, Cancún. ¿Y estás activa en TikTok y en Instagram? Pues fíjate que TikTok apenas empecé hace como dos meses, y en Instagram sí. Igual, hace como tres meses que sí ya estoy activa, estoy haciendo un blog de, bueno, de la vida aquí, de lugares, de propiedades, de cosas que puedes hacer, restaurantes y todo. Quiero compartir. Sí, no, pues está excelente. Entonces yo voy a estarles dejando aquí, pues, los links para que nada más le aprieten y vayan a seguir a Marisol. Bueno, Marisol, tus últimas palabras antes de despedirnos. Pues que aquí nos esperamos y que ya no le piensen que se vengan a vivir al Caribe, que la vida es una. Pues muchísimas gracias una vez más por aceptar nuestra invitación, y pues enhorabuena que te siga yendo de maravilla, ¿eh? Gracias, Alba, gracias. Bueno, hasta luego a todos. Gracias por vernos. Nos vemos el próximo episodio. Sí, nos vemos. Gracias. Hasta luego.